En Love, Pink Floyd, banda de rock británica considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes de la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo y rock sinfónico con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, 97.5 millones de ellos solamente en los Estados Unidos. Inicialmente, el grupo estaba formado por el batería Nick Mason, el teclista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Sid Barrett, en Love, Pink Floyd. Gracias. 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 Gracias.